La NFL México hizo el anuncio oficial del juego de temporada regular entre Los Angeles Rams y Kansas City Chiefs a celebrarse el próximo 19 de noviembre en el Estadio Azteca. Será el próximo 14 de agosto cuando se haga la preventa con el banco patrocinador y el 16 de agosto se abrirá la venta al público general. Hagan la vaquita, para la NFL México el director de la organización en México, Arturo Olive, dio a conocer que el precio de las entradas para el duelo en el Estadio Azteca, van desde los 700 hasta los 3.600 pesos. Mientras que el costo de los boletos que incluyen Hospitality ascienden a 7.500. Los costos de los tickets se incrementaron en comparación con la edición del 2017. En la parte de precios la decisión se toma con ese incremento mínimo y por inflación. No tenemos límite establecido y en años anteriores se agotaron en cuestión de minutos y seguros que se agotarán y no tienen que preocuparse en las oficinas Nueva York. Porque estamos seguros que tendrá un arrastre importante, dijo Olive, los boletos de los patriotas de Nueva Inglaterra contra los Reyes de Oacland oscilaron entre 650 a los 3.550 pesos menos 6.550 si se busca los servicios VIP en el Estadio Azteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.